hola amigos cómo están antes que nada espero que estén muy bien hoy quiero platicar acerca de la planta lufa o también conocida aquí como estropajo o esponja vegetal la intención era documentar este vídeo desde el inicio pero lamentablemente las primeras tomas que hice las perdí así que todo lo voy a hacer a partir de la imagen que están viendo en la pantalla las semillas yo las conseguí en un mercado compré un estropajo y éste venía ya con las semillas así es la forma como las pueden encontrar o pedirle a una persona que tenga una planta de éstas o si no también las pueden encontrar por mercado libre créanme que una vez que tengan su propia planta de estropajos les van a dar una cantidad infinita de semillas pero cuando me dieron a mí las semillas solamente me dieron dos planté las dos y las dos plantas se me dieron súper bien éstas germinan súper rápido son de la familia de las calabazas y los pepinos estas plantas por lo general este germinan muy rápido pero eso sí cuando ustedes tengan la semilla tienen que siempre mantener la humedad ya que son plantas que demandan mucha agua si la tierra o el sustrato donde lo ponen este se llega a secar esto puede provocar que nuestra semilla aborte yo lo hice en una maceta pequeña ahí lo puse y después yo la trasplante solamente trasplante una porque la otra la termine regalando la semilla empezó a germinar a los siete días y al cumplir el mes yo la pasé a tierra que es la parte que están viendo aquí pero una vez que yo la puse en tierra esta planta empezó a crecer de una forma súper rápido aquí en la imagen que están viendo la planta tiene exactamente son tres meses me impresionó mucho la forma en la que fue creciendo porque ya a partir de los cuatro meses la planta ya tenía aproximadamente ya como unos cuatro o cinco metros yo por eso tuve que hacer crear más bien como una especie como de como de un techo o una base para que la planta pudiera cubrir completamente esto aquí en mi patio en mi jardín tengo una estructura donde yo solía poner una lona y nos poníamos ahí en la parte de abajo perdón y dije ok voy a poner ahí unas estructuras con alambres y con unas maderas para que la planta nos pueda hacer una sombra aquí pueden ver a detalle la estructura que hice y aquí la planta ya tenía cuatro meses la planta fue creciendo de una forma súper rápido que empezó a aventar flores este eso sí es una planta que el suelo siempre tiene que estar húmedo aquí donde yo vivo hace mucho calor entonces yo si la estaba regando a diario entonces la planta se fue pescando por todas estas partes y me encantaba mucho ponernos en la parte de abajo por las tardes y aparte que me encantaba admirar esta planta porque las flores se veían hermosas empezaron a llegar las abejas a polinizar si donde tú vives no hace tanto calor puedes hacer tú la prueba siempre del dedo bueno digo del dedo porque tienes que meter el dedo a la tierra para ver si tu suelo está húmedo entonces si donde tú vives no hace mucho calor puedes optar por regar un día sí o un día no o un día sí y dos días no porque si abusas de esto puedes este promover que se pudran las raíces y la aparición de hongos en mi caso nunca tuve ese problema tampoco nunca tuve problemas con plagas cosa que se me hizo raro porque normalmente siempre me sale por ahí una que otra plaga y la forma que lo abone utilice siempre abonos orgánicos que son los que hago aquí en el canal uno es el que hago con plátano y huevo que por aquí les voy a estar dejando arriba para que vean el vídeo y el otro que solamente lo utilice al momento del trasplante fue el que hacemos con sábila ese abono o fertilizante es súper bueno para los trasplantes así que les recomiendo que vean ese vídeo a los cinco meses aparecieron las primeras lufas pequeñas pero a los seis meses ya estaban creciendo de una forma impresionante y no paraban de crecer también fue un problema porque esto hizo que el techo se me viniera abajo no aguanto el peso ya que eran demasiadas yo conté aproximadamente unas 50 lufas y todavía seguían saliendo más lufas pero esto es normal porque al tenerlo yo plantado en suelo directo hago que su desarrollo se expanda y se extienda al máximo también la puedes plantar en maceta pero asegúrate que sea una maceta grande yo te recomiendo mínimo una de 50 litros obviamente su desarrollo no va a ser igual que a la planta que tengo yo pero de que te va a dar lufas te va a dar lufas una amiga la puso en una maceta grande y a ella le dio solamente 20 cosa que como quiera está súper bien pero en mi caso eran 50 y las que estaban por venir miren aquí pueden ver en la en la imagen todavía se ven esas un poquito como descoloridas pero ya estaban empezando algunas a secarse más o menos este proceso ya llevaba siete meses siete meses y medio pero ya a los ocho meses ya unas ya estaban listas para cortar yo me di cuenta porque ya estaban completamente secas las aplastas un poquito y empiezan a tronar cuando las agitas empiezan a escuchar las semillas que vienen para esto yo me aseguré que estuviera seco desde la parte de abajo hasta la parte de arriba porque normalmente se empiezan a secar primero desde la parte de abajo entonces a veces suele ser un poco engañoso porque unas están ya completamente secas de la parte de abajo pero cuando las cortas te das cuenta que que una parte todavía le faltaba un poquito a mí me dijeron que hay personas que las cortan así verdes y las dejan secar así al aire o envueltas en periódico yo hice la prueba pero me di cuenta que la lufa se aplastó y se hizo muy muy aguada entonces a mí no me funcionó así que yo las estuve dejando secar todas por completo directo en la planta además que si no las dejamos secar bien se van a hacer como fibrosas y no te van a servir mucho para el uso doméstico o personal como quien dice para poderte bañar con ellas digo ya que aquí se utiliza mucho este para el baño para lavar los platos de hecho ahorita tienen mucha demanda en los spa y en algunas partes te las venden a precios digamos extraorbitantes pero esto no tiene que ser así tú las puedes cultivar en tu casa siempre y cuando tengas a consideración que tengas un espacio suficiente porque recuerda que es una planta trepadora y esta se va y se va de hecho no me había dado cuenta yo hasta después que se me ocurrió subirme a la barda de mi casa que la planta ya estaba del lado de mi vecina e incluso ya había unas lufas de aquel lado las tuve que cortar porque mi vecina pues digamos que no es tan amante de las plantas pero bueno aquí están viendo una lufa que ya está completamente seca y me estoy apoyando con este mazo para darle golpes suaves para irle retirando lo que viene siendo su cáscara de esta parte de abajo es donde vamos sacando las semillas te vas a dar cuenta que esta planta te da una cantidad impresionante de semillas de una sola lufa vas a poder conseguir te lo juro más de 50 semillas aquí van a ver todas las que yo estoy retirando y estas tú las puedes almacenar yo te recomiendo que las pongas en un frasco y las dejes en un lugar fresco y seco te pueden aguantar ahí aproximadamente hasta unos dos años solamente almacena las semillas que están completamente negras hay algunas que se ven ahí como medio blanco citas con manchitas esas son semillas que no se formaron por completo así que esas las puedes desechar porque no te van a servir ya después con mucho cuidado digo esto creo que la tarea más tediosa empiezas a retirar toda su cáscara después de esto para poderlo utilizar tenemos que hacerle pues digamos como un curado o un tratamiento esto es muy fácil simplemente en una tina con agua las vas a remojar y las vas a ir exprimiendo esto va a hacer que suelten como una pulpa que tienen a mí cuando hice este proceso me dio un olor idéntico al tamarindo los que conocen el tamarindo y ese olor tan peculiar cuando lo hagan se van a dar cuenta de lo que estoy hablando empiezan a sentirse como pegajos y estás pero ya después de un rato se van a dar cuenta que están como que ya un poco más suaves ya con esto las pueden retirar las dejan secar por completo perdón y están listas para usarse y bueno amigos este espero que este vídeo les haya sido de mucha utilidad y ya saben que cualquier duda comentario sugerencia me lo pueden dejar saber aquí abajito espero lo pongan en práctica ahora este para marzo creo que ya es muy buena temporada para empezar a sembrar nuestras propias lufas esto está increíble porque una sola planta te va a dar muchísimas lufas le podemos dar muchísimos usos en casa para lavar platos para tallar muebles para bañar nos digo hay mucha gente que dice que son rasposas yo si me ha bañado con ellas si lo es al principio pero después se hace suavecita y aparte pues te acostumbras es mejor usar esto a utilizar esas esponjas que venden en supermercados que a final de cuentas pues es puro plástico pero bueno hasta aquí este vídeo te mando un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao